Profe, dígame usted, ¿qué piensa en lo que se dijo en base a su persona por la candidata Miriam? Que es una falsedad, lo he aclarado ya en su momento en distintos medios. Me parece que se vuelve a un método totalmente incorrecto de hacer política, tratando de mentir, engañar, de calumniar a los adversarios. En este caso me parece a mí que es inadmisible, por eso busqué de manera inmediata el que ya basta de este tipo de actitudes, de este tipo de formas y querernos involucrar. Yo creo que puede lograr su propósito en el sentido de dar noticia, pero es abominable ese método. Y yo creo que la ciudadanía sabe perfectamente bien que quien lo está haciendo carece de todo elemento. Y si no yo he estado emplazándola, y lo vuelvo a repetir aquí con usted, la persona que acusa tiene que comprobar. Y ella está obligada hoy más que nunca porque en otro medio, aparte de decirme que estoy demente, bueno eso a lo mejor no tiene mucha discusión. Lo que sí quiero yo decirle que a lo mejor ahí no se equivoca, pero lo que sí es importante es que ella tiene hoy más obligado que nunca, ya sea por la forma que quiera, por la reforma agraria, por la... Dándole el derecho de réplica, la señora Miriam Muñoz nos dice... Yo quiero aclarar que no fue una afirmación la que hice con el actual presidente municipal, Víctor Castro. Fue un comunicado de prensa donde manifestamos que la gente de Todos Santos, del poblado de Todos Santos, estaba muy molesta porque ellos tenían conocimiento de que se habían adjudicado 18 predios, solo fue una manifestación de queja y no fue una afirmación. Yo le pido al señor Víctor Castro que proceda conforme derecho, así sí lo estima conveniente.